Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal Escritos de Viajes, mi nombre es Alejandro y estoy compartiendo mucha información sobre estudiar, trabajar y viajar por Irlanda y por el resto de Europa Hoy les quiero hacer un vlog sobre este día maravilloso que tenemos acá en Limerick, Irlanda Normalmente este clima, como está hoy, yo miren como estoy, con camisa, esto es una cosa poco habitual así que la gente y el contexto cambia bastante cuando el día está así, la gente sale a la calle, disfruta mucho va al Shannon River que está acá en Limerick, va mucho a los bares también así que les voy a mostrar todos esos lugares y el comportamiento como cambia de las personas acá con este clima que para nosotros los latinoamericanos es una cosa muy habitual muy habitual, tenemos mucho sol en nuestra zona afortunadamente pero acá es una cosa excepcional así que les voy a mostrar cómo se comporta la gente y los lugares que podemos visitar cuando el día está así acá en el centro de la ciudad, vamos Miren acá hay unos locales de comida rápida y son súper buenos, esto está súper central, está al lado del meal market el meal market que les comentaba en el vídeo anterior, está súper piolar, pizzas, hamburguesas ahí también venden comida oriental en la esquina, muy bueno miren en este lugar es el Wuhan Way, ahí venden muchas cosas de comida de distintos países y también algunos drinks, algunos tragos así pero muy relajados y también mucha artesanía, es muy bueno y ahora con el clima también está súper agradable de estar lleno de gente y acá al lado por ejemplo que hay una muestra del bar, miren este bar también es súper popular y obviamente con solcito todo el mundo disfruta tomándose su chelita en el exterior pasé a penis, rabia meña y hay mucha ropa ya de verano, están estas camisas así floreadas tienen onda, hay muchas así, miren el valor esta es L y vale, oh no sale el valor ahí, pero estas deben costar unos 10 euros más o menos 11 euros, 11 euros está bonita, hay muchas cosas baratas acá y siempre cambia la ropa para la temporada que corresponde así que es bueno este lugar, penis amigos ahora después de estar en penis y aprovechando el solcito y el día que está súper rico también pasamos acá rápidamente a comer una comida oriental a un lugar que se llama West Lake, esto está en pleno centro, está cerca de hecho del Down Store y de hecho está al frente del museo de Limerick es muy buen local y los precios también, un plato acá te puede salir 10 euros más o menos y es súper bueno miren compramos ahora como el menú que costaba 14 euros, yo pedí estos calamares habanao, nos dieron esto también, esto está incluido nos dieron este drink, está incluida la salsa soya, acá también unos, estos son como arroyo a primavera más o menos, como una cosa así de pollo y todo esto más lo que se viene nos costó 14 euros oye el plato de entrada está súper bueno, está muy muy rico y ahora viene el segundo que también está muy bueno, nosotros siempre comemos esto que es como una carne bongoliana este platito te colocan el arroz y te colocan la carne con todo el sazón acá, está súper bueno, es muy rico, es un poquito spicy pero es muy bueno gracias siempre nos dan el alimento con este agua, esto es free, el agüitario esta es la fachada del local donde estábamos recién, el West Lake, muy bueno, muy bueno oye y está frente al lugar que les comentaba que es el museo de Limerick, el que está acá y allá en la esquina de este lugar está el Down Store, el supermercado, entonces está súper central este local para comer comida oriental acá en Limerick, muy bueno Llegamos ahora a este sector que está a un costado del Shannon River y es un paseo peatonal súper bonito en donde todo el mundo viene acá a tomarse un café, a estar tranquilos sentados por ejemplo, disfrutando del sol porque el día cuando está así, realmente es como una cosa excepcional acá, es muy bonito este lugar como ven acá hay personas ahí como en buena onda conversando relajados y para este sector también hay de hecho unos restaurantes que están acá al frente y uno come ahí dentro del restaurante o puede estar en las bancas que están acá muy relajado, muy buena onda Música 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 Este lugar es súper fiel, de hecho en la noche cuando es verano el clima está súper rico, la verdad no hace frío en la noche de los veranos bueno, ciertas semanas del verano es así y cuando es así mucha gente se pone acá a tomar su chelita, buena onda en la noche conoce gente de otras nacionalidades y de repente hay gente tocando música también así que este lugar es muy bacán, está al lado del Shannon River así que esta costanera está con muchas actividades, bares y cosas así también restaurantes en el frente y es muy buena onda seguimos caminando por el Shannon River, por la costa, por la parte esta, por el paseo que les mostré y llegamos a otra parte que también es como súper piola va a estar, de hecho uno puede, acá me he tomado su cervecita a veces con algunos amigos en este lugar donde están estas instalaciones acá para poder sentarse en estas bancas con esos arbolitos, también acá hay unas mesas de ping-pong, también hay unas mesas de ping-pong acá para jugar esto es gratis también, están ahí, uno llega con sus cosas y las armas y este edificio que está atrás pintado es un edificio de la Universidad de Limerick miren y ahí en esa esquina de acá, donde están todas esas personas, que ellos también están tomando acá no es permitido tomar en la calle, pero muchas veces uno se pone ahí, yo me he puesto ahí también a tomar sus copetitos así tranquilos, su chela, mirando acá el río y al final está también el castillo así que la visión es súper bonita y cuando el clima está bien bacán, uno puede disfrutar bastante ahí es súper bueno igual, es súper relax bien amigos, este fue un video compartiendo cómo es Limerick cuando hay sol de hecho es muy opuesto al video que yo compartí el otro día mostrándole un tour que fue un día domingo y también estaba muy nublado, la gente a pesar de eso igual se queda en casa es más encima del día domingo, pero ahora es todo lo opuesto, había lugares muy bonitos, hay lugares muy bonitos que visitar el ambiente también es muy rico, la gente también es muy respetuosa, todos tomando, tranquilos, etc. así que fue una bonita experiencia, yo disfruté bastante el día, espero que les quede claro también la idea de cómo es cuando hay un clima muy agradable, que nosotros tenemos de sobra en Latinoamérica muchas veces pero acá también es escaso bien amigos, no olvides suscribirte a mi canal para seguir apoyando el proyecto muchas gracias a los que ya se han suscrito y pronto un nuevo video un abrazo